Me robaste la mirada Me saldré de la rutina, quiero darle un giro completo a mi vida Estoy muy dispuesto a quedarme contigo y a darte mi amor Solo no juegues conmigo, lo único que quiero es ser más que tu amigo Yo voy a quererte como es al antiguo y con el corazón Y a querer voy a enseñarte a tomar la siesta conmigo Hoy en las tardes quiero demostrarte en pequeños detalles que te quiero a ti, a ti A los dos ser uno mismo, aremos un lado el mal y tu egoísmo Si nos ayudamos y hacemos equipo lucharé por ti, por ti Sé que tengo mala fama, que no soy de estar con una sola dama Pero solo al verte la mente me cambia y ya no pido más Con tus ojos y tu boca darte muchos besos eso me provoca Así es como traes a mi cabeza loca y eres especial Me saldré de la rutina, quiero darle un giro completo a mi vida Estoy muy dispuesto a quedarme contigo y a darte mi amor Solo no juegues conmigo, lo único que quiero es quedarme contigo Yo voy a quererte como es al antiguo y con el corazón Y a querer voy a enseñarte a tomar la siesta conmigo Y las tardes quiero demostrarte en pequeños detalles que te quiero a ti, a ti A los dos ser uno mismo, aremos un lado el mal y tu egoísmo Si nos ayudamos y hacemos equipo lucharé por ti, por ti Música Música Música